hola muy buenas a todos cómo va gente bienvenidos a un nuevo capítulo de arc survival y vol y en este capítulo gente vamos a también a nuestro obis o nuestra obis no sé si es macho o hembra el nombre obis no importa la oveja gente la oveja que todos ven qué pasa con la oveja gente la oveja es dificilísima de encontrar o sea es prácticamente imposible encontrar en el mapa les voy a dejar una imagen de dónde es que hace spawn en teoría según la wikipedia no seguían por eso es muy difícil de encontrar realmente vamos a intentar encontrarla pero no es difícil de cambiar gente se también era bien fácil y lo que necesitamos para también la es lo vamos a buscar ya mismo es la torta dulce de vegetales para todos aquellos que no sepan cómo asarra les deja en la descripción del vídeo el link al vídeo del canal donde hicimos esta torta donde está como conseguir todos los materiales la receta y demás vamos a ir a buscar vamos a ir a la nieve a buscarlo así que yo estoy con la ropa nieve puesta como pudieron ver voy a llevar obviamente los pasteles estos la ropa para nieve que tengo puesta y bastantes bifes o carne cocida porque como ya le digo siempre en la nieve cuando hace frío les baja la vida y lamentablemente no estar comer algo que les dé vida y las frutas no les da vida la verdura tampoco solamente la carne cocida por eso es que me lo llevo siempre por las dudas y antes de irnos a la nieve directamente a buscarlo deje mostrarles algo nuevo gente miren esto miren qué bueno esta rex hembra que también totalmente blanca gente excelente o sea estaba a punto de también un macho bien estaba un macho y esta hembra los dos juntos aparecieron cerca de la base el macho era 145 y está la 125 y opté por la hembra la verdad porque me interesó más el color igual también también un macho acá les voy a mostrar miren acá en la punta también algunos machos un macho perdón nivel 145 también con el barco de también me dio súper resultado también un montón tenemos los dos de fuller y tenemos este macho creo que le puse déjenme buscarlo porque cruzan las cabezas me quieren este zeus es 260 ahora ven este es el de fuller creo que fue a polio este le puse a polio por el malo de for honor para quien siga la serie está tomado por mí como pueden ver es 235 lo tomemos con 145 y aprovechando un por dos en un fin de semana pero estamos a full también de rex ya ven ahí que tenemos cuatro rex más una hembra más allá que está la blanca que le mostré que le pusimos era porque si nuestro nombre de dioses era polio nodín y ese tipo de cosas y otro cambio que hice en la en la base gente quiero mostrarles es miren saqué a la mierda lo que al internadero porque lo saqué porque quiero en un momento este correo que está acá para dinos ampliarlo más hacia la izquierda y también hacia adelante para contamos todo lo que es industrialización tipo la forja industrial en realidad no porque está en la base de metal sino cuando sea la cocina industrial y todo ese tipo de cosas meterlas acá adentro y para que haya lugar lo voy a tener que expandir un poco y a dónde lo puse y era bueno lo puse acá miren lo puse en esta parte de la base que estaba como medio inútil porque hay una parte que hay una roca acá abajo que es parte del bioma y no me la deja ni farmear o sea ni romper ni colocar cosas arriba así que coloqué pilares donde me dejaba como pueden ver ahí y me creé el invernadero acá arriba gente miren es un poquito más grande pero miren qué lindo quedó bien prolijo con sus tomas de agua y de metal lo hizo obviamente y coloque de nuevo lo mismo que teníamos todos los vegetales narco berri mejor de ese tipo de cosas las tomas de agua quedaron desde abajo ven aprovechando que está sobre el agua pero bueno cambio como flotante bastante lindo dicho eso basta de volver gente vamos a buscar la hoy el también de lo dice es pasivo y un solo pastel alcanza para cambiar cualquier nivel de hoy no importa si es 1 o 145 así que utilizando dos tan por espiral espero contar rápido alguna porque si no voy a cagar este dura 12 minutos y el otro dura 45 pero en la mano vamos a ir con la argentavis al bioma de la nieve donde les mostré en la imagen que les dejé hace un rato donde es que espamea más allá por la por los pilares como para buscar la idea es bajarse también la paz con también pasivo rápido y traerla con la gente hasta la base esa es la idea después voy a contar para qué estamos haciendo esto realmente o sea cuál es la utilidad de la obis ahora si encontramos alguno y lo cambiamos o lo cambiamos o sea lo vamos a dar a la base y les voy a mostrar y contar para qué sirve gente así que veo unas vueltas por acá seguro que va a demorar un montón seguro que es amor un montón encontrarlo así que nos vamos a ver a ver en cuando encontremos alguno y por ahí para también a la gente no se vayan que enseguida volvemos bueno gente después de un montón de tiempo finalmente logramos encontrarle vamos a ver donde estoy para que vean ahí estoy ubicado logramos encontrar finalmente un obis macho obviamente las hembras totalmente imposibles me las confundía con las hembras megalocelos todo eso imposible imposible tardé muchísimo en encontrar a mí en casi me pudren todos los pasteles con este pastel acá rápidamente para bajar a también a lo bueno es que se da media como les digo con un solo pastel importa el nivel creo que es 45 se macho miren lo está ahí pero que nadie me lo ataque que no haya nada muy peligroso y que yo pueda también lo gente y salir volando acá enseguida antes que me lo maten a ver es con uno solo así que es ir darle triángulo y listo gente ya lo tenemos no no para para no te caigas ahora para para que se me va a caer se me va a caer se me va a caer eso gente vieron que es totalmente fácil de también o sea ningún problema es bien simple también lo el único problema es encontrar la gente estuve horas buscando se me vencieron todas las los pasteles realmente gente estuve dando vueltas en el mapa tuvo que ver a la base a hacer más carne no no un desastre un desastre un desastre que a nivel 83 después también a no sé yo en el 67 que después también lo bueno es que no importa que le desea si esto salió oficial obviamente están en serio oficial no importa que él sea siempre una puerta mirar con un solo pastel de vegetales ahora si están en servidores no oficiales que tienen nivel mil dos mil no sé pero hasta nivel 140 160 con un solo pastel se también a pero fue realmente imposible no tiene ni idea la cantidad de vueltas que vi tuve que volver a buscar a hacer más carne en realidad porque me está quedando muerto de hambre pasaron varios días o sea en el juego no en la vida real y yo no encontré si puedo descansar acá hay una mega base de descansar un poco para encontrar esta mina sé que tengo un montón todavía pero como para poder llegar con un solo vuelo hasta allá acá estamos tranquilos vamos a apoyarla con segundo vamos a darle que no me persiga más dejar de seguir y pasivo acá estamos tranquilos porque siempre hacen spawn el lugar que están llenos mire bien lo que se está bueno y se puede montar es perigual vamos a la base pero miren esto y podemos saltar ahora la base igual vamos a ver bien gente con más calma me desmontar acá me lo voy a llevar a la base después de dejar ustedes en los comentarios que me digan cuál es el nombre que le quieren poner a nuestro obis macho obviamente le digo las hembras están imposibles son muy parecidas a los megaloceros hembra las hembra obis me lo confundimos donde veces me cansé tanto de no encontrar que lo que empecé a ser gente fue empecé a matar a los megaloceros los mate los mate los mate y no se me da la sensación de como que comparten el spawn no y parecería como que después matarlos empezamos a respawn y aparecieron obis bueno no sé eso la verdad que no sé es también difícil de buscar acuérdense buscar siempre por la nieve el idioma de la nieve como les digo recorrer mucho mirar con mucha paciencia si tuviésemos un macho y una hembra los criaríamos que creo que sea lo mejor gente criarlos porque me parece una boludez estar buscando todo el tiempo así que vamos a una cosa gente vamos a ir a la base y voy a llegar cuando llegue a la base les voy a contar por qué es que lo queremos en realidad este obis y les voy a mostrar algunas cositas que se pueden hacer con el obis así que quédense ahí que enseguida volvemos bueno gente acá estamos de nuevo con nuestro obis en la base ya acá lo tenemos no tiene nombre de nuevo les digo déjenme en los comentarios qué nombre quieren ponerle y le vamos a poner un nombre yo le hago caso generalmente a los sub con los nombres ya una chatina se llama sementina o sea lo cambié tengo un usuario se llama chiqui le fui haciendo caso a medida que fui pudiendo con los nombres que podemos hacer con esta gente o para qué mierda lo también se preguntarán no o sea por qué pase horas buscando algo que es una oveja no sirve para nada yo sí que está muy buena bien lo que es la textura la verdad que me gusta muchísimo pero bueno lo que se puede hacer solamente montarlo sin montura ni nada está un poco lenta porque está súper pesada tienen poca estamina tienen poco peso todo y pueden miremos pueden saltar también si quieren es bien o sea es eso después ataques miren eso listo se terminó creo que sea también para dormir a los dinosaurios tipo el pachi pero bueno mire ya se quedó sin estamina está súper cansada no puede más que es lo más importante o sea para que no sea una realidad ustedes se pueden crear en la herrería unas tijeras como estas que tengo yo súper increíbles se crean unas tijeras que no necesitan nada extraño solamente obsidianas necesitan dos o cinco algo así para crearlas el único difícil y las pueden esquilar miren esto ustedes la esquilan y van a obtener lana y la lana es un reemplazo directo de lo que es el pelaje cuando lo tienen de los mamuts o de los dientes de sable por ejemplo que tiene la lana está obviamente le sirve para hacer la ropa de nieve y demás miren como quedó por todo pelada vieron que obtuvimos 30 de lana algo que les digo yo vi muchos foros gente que dice que si le suben los puntos a lo que es comida a lo que es comida así exactamente le da más lana si le suben a lo que es vida le da más carne cuando la matan que es lo que es contra ahora pero la verdad yo tengo esta que está acá a nivel 68 no fuera de cámara también otras que son estas deje de mostrarles tengo dos más y miren esta por ejemplo está nivel 188 no a ver si no se me rompe esto no se rompen las tijeras que están por romper miren las 188 contra nada me da adivinen y tiene puesto millones de puntos a comida miren esto me da 30 lo mismo y tiene de comida miren pero tienen comida tiene 11.000 no es casi 12.000 de comida y miren la nueva que también hemos cuánto tienen estás está esquilada pobre bien está tiene 2.000 de comida 2.700 y me lo mismo ya tiene 10.000 menos de comida casi 10.000 menos arreglame lo mismo el ano sea no ser buen por eso lana la que da en la misma lo más importante es que las pueden matar y después dan con el pico les digo que probé con un montón yo ya de con el pico con el hacha con la motosierra con otros animales lo mejor hasta ahora fue con el pico de metal obtienen raw mouton raw mouton les deja la imagen para que ver a qué me refiero para qué les sirve eso esa es la carne preferida de muchísimos muchísimos carnívoros muchísimos después del kibble o sea si ustedes no tienen el kill para tener un carnívoro generalmente el raw mouton es la comida preferida que sigue también también a súper rápido y con buena eficiencia pero expira muy rápido se pudre muy rápido en las manos ustedes se pudieron muy rápido vamos a dejar el pelaje mientras y también se pudre demasiado rápido creo 45 minutos durante en lo que es el inventario del animal pero qué pasa no sé no se apila gente puede entrar solamente unos como si fuese la premium meat es lo mismo lo mismo que la carne de primera entonces qué pasa con eso no pueden guardarse en una heladera ni nada para mantener entonces lo que voy a hacer yo es los voy a dejar a catamiadas la voy a ir alimentando criando y demás y en capítulos más adelante en otros capítulos voy a hacer seguramente gente sea dormir algún dino que no tenga kibble llevar a la oveja sacrificarla y alimentarlo en el momento algo así vamos a ver solamente la con el tapejara porque el tapejara necesito kibble de alosaurio que no tengo para el usuario necesito de bronto que no tengo y para el bronto necesito peomax estás que tampoco tengo o de si pero más se creó no es de yo vi raptor de vi raptor es que si tengo pero bueno tengo que hacer muchas escalas para llegar a lo que yo quiero que es un básicamente es un tapejara para que para después seguir con lo que es el quetzal pero vamos por partes muy tranquilos en la serie eso para que tengan un punto una idea del futuro de la serie como a seguir por eso es que también acá nuestra pequeña hoy porque se está cagando de frío la esquilé toda pero acá está verano no están en lo que es nieve pero esa es la idea criarlas tengo tres machos lamentablemente voy a buscar una hembra fuera de cámara si pudiera como para que los un poco más pero van a sobrevivir hasta que tengamos que sacrificar la gente así que bueno gente esto fue todo por este vídeo espero que te haya gustado si fue así dejamos un like en modo apoyo a la serie en modo apoyo al canal si no te gustó dejame un dislike pero dejame en los comentarios porque no te gustó así yo trato de mejorarlo para el próximo vídeo suscríbase al canal para tener muchas novedades y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo es ¡Gracias!